Lo principal es el manejo del celular. Fijate que no solamente van hablando, sino que van mandando mensajes de textos, que es donde vos bajás la vista y es donde se producen las colisiones, ¿no es cierto? La puntera más que nada se hizo para protección de los peatones, ¿no es cierto? O sea, uno que conduce, en mi caso que condujo desde chico, o sea, si vos te parás de frente, se ven perfectamente las punteras. Hay muchos conductores que han asegurado que han chocado las punteras porque no tienen visibilidad, digamos, porque no le da el radio de giro para poder esquivarla. No, no, no es el caso. Para mí no es el caso, o sea, va en la distracción, pasa por la distracción de cada uno. En el departamento de colisiones se hace una estadística mensual, no solamente de las colisiones de las punteras, sino de las colisiones en general. Se hace un relevamiento mensual donde después se la pasamos al señor director y el señor director la eleva a las autoridades municipales, ¿no es cierto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!